Suspiré mi amor como ya sé, corazón ilusionado De que no te voy a terminar, no sé si el amor te voy a pecar Esas viejas trompas como tú se lo darás Y ahora en las penas de mi corazón enamorado Suspiré mi amor como ya sé, corazón ilusionado Sé que nunca lo voy a extrañar, pero el tiempo hasta me ensalará Esa vida un clave, mi corazón enamorado Esa vida un clave, mi corazón enamorado Militar, tus ojos verdes es el alta Que me he robado una estalla en alba Que me he dejado el corazón en soberana Esmovilidad, porque el tiempo me sigue y la tía la corrente Solo era mal gritar A ver, ha terminado ya la actuación el doble de David Isol esta noche aquí, el tiempo que te vienes de Rondela a ver, ¿cómo te ha tratado todo el público aquí que te has quedado con la feña? bueno bueno, pues mira estoy encantadísimo de verdad, ha sido un rato exquisito y lo único que puedo dar es gracia mil veces una y otra vez, gracia y gracia a todo Atios, a todo Galicia como siempre se han portado una vez más formidable, increíble, de verdad un beso muy grande a todos estamos ahora mismo, así que salimos de actuar, como de calle, de casa disculpar el vestuario, pero un beso muy grande por vuestra acogida como siempre, de verdad, un beso enorme y espero veros pronto de nuevo por aquí y que sigáis disfrutando con el espectáculo, gracias, de corazón